Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal un nuevo vídeo Hoy como veis chavales os traigo un super videaco, vale, en plan un super videaco, vale Después de hace bastante tiempo que no me meto en la aplicación de azar se me ha ocurrido una idea Esa idea es que como sabréis en tiktok estoy haciendo vídeos de puedo comer contigo Pues cada gente de azar que se meta voy a decirle que si puedo comer con esa persona Y vamos a ver cual es su reacción, así que esto es un vídeo que se me ha venido así a la mente, vale Lo acabo de hacer ahora con un chaval que se había unido y se ha creado en modo... y este que dice Así que vamos a ver como sale, así que suscribiros, darle like, comentar, compartir, activar la campanita Tenéis mi cuenta de tiktok en la descripción, así que irá allá abajo a seguirme Y dicho esto, vamos con el vídeo Vale chavales, a ver, quería deciros que lo siento si no lo podéis ver, lo de azar, vale Como veis aquí está la aplicación, bueno, escucharéis el audio antes de que no me deje porque la cámara está muy mal Vamos a ver como reacciona la gente al decir, puedo comer contigo, vale, así que vamos allá Antes también quería deciros que hay gente que me ha reconocido por esta aplicación, vale Me han dicho que si soy el de tiktok, que si soy el famoso, no sé qué, que si soy el tiktoker, que si te conozco, que si no sé qué, que si no sé cuánto Así que ahora atentos y escuchar, vamos allá con el primero, a ver quién se une ¿Puedo comer contigo? Bueno, este tampoco ha salido nada mal porque no se ha escuchado Hola, ¿puedo comer contigo? Hostia, dura el vídeo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Ah Que si puedo comer contigo Vale Bueno, está dicho que vale Hola Hola ¿Puedo comer contigo? Vale, este se ha ido Vale Oye ¿Puedo comer contigo? ¿Puedo comer contigo? Este se pone Viva Isco Alarcón O sea Nah, siguiente Pasamos Pues no Dique que el Madrid es una mierda Ojo Hola 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 ¿Puedo comer contigo? ¿Puedo comer contigo? Pero la polla, hermano, ¿cómo no vas a poder comer? Es que tengo el TikTok aquí ¿Tengo el TikTok aquí? Bueno Que soy TikTok ¿Qué es el TikTok? Júlame ¿Sesenta y tres mil? ¿Sesenta y tres mil? ¡No! ¡No, no la van a quitar! ¡Sesenta y tres mil! ¡Cañaron! ¡Cañaron! Madre mía aquí estos Madre mía aquí estos Madre mía Si se enteran que van a salir en el vídeo Anda, este, mira Este pizco Nada, este nada Hola Hola, moja Nada, este nada Porque no va a entender Hola, Safa Hola, caracola ¿Puedo comer contigo? ¿Te pareces a quién te pareces? ¿A quién? A Omar de Elite Ya, ya Me lo han dicho mucho en el TikTok mío Pues sí, hermano Te pareces a Omar de... Ah, ¿qué es TikTok? Hombre, ¿sesenta y tres mil seguidores? Oh, shit Estamos hablando con un influencer famoso Ya te digo Madre mía En verdad se me está subiendo un poco la fama Pero bueno No pasa nada, chavales Hola, Lucía ¿Puedo comer contigo? No, no, no me des cachimba Eh, Lucía Es que tengo... Tengo el TikTok aquí todo el día, ¿sabes? O sea, lo que puedo... Claro Es que... ¿Te he salido alguna vez en para ti? No ¿Seguro? Es que yo sepa, no Ni en los retos de los kebabs No te ha salido ninguno de un chaval comiendo kebabs Ni nada Ni nada Y... Bueno Es que... Tampoco es... Bueno ¿Qué eres famoso o qué no? Bueno, sesenta y tres mil Está bien ¿Quieres decir algo para mis suscriptores de YouTube? Que también soy YouTuber Es que también me he dicho Hombre Diciendo a la gente ¿Puedo comer contigo? Y a ver cómo reaccionas No, no, no Fumar no Comer Ah, comer, comer Vale, chavales Esta es Lucía Hola Bueno, ahí está ¿Qué te ha ido en un vídeo de YouTube? Ahí está ¿Pero qué? ¿Un vídeo o un directo? No, es un vídeo Un vídeo ¿Cómo te llamas? ¿Quién lo veías? José Emi con Flow Ahora te busco Venga Sí Venga Bueno, ni tan mal Ha salido el achaval y todo Nada de nada No, este es de India Venga Venga, otro Vamos David Hola, David 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 No, se fue Almudena Hola, Almudena ¿Tú eres fanática de TikTok? Sí ¿Puedo comer? ¿Puedo comer contigo? ¿Comer? Sí, comer Comida ¿El qué? Es que Es que mira Te voy a comentar Yo soy TikToker ¿Vale? Yo estoy haciendo un vídeo Para mi canal Diciendo lo de ¿Puedo comer contigo? Porque es Es lo que más hago Puedo comer contigo Para que la gente haga dúo Entonces Estoy haciendo un vídeo Para YouTube Y se va la tía Bueno, se ha ido Directamente Se ha pirado Ándale otro con él Ándale otro con él Javibi Hola Javibi Hola ¿Puedo comer contigo? No se entera Calla coño Vamos a ver el siguiente Hola Hola Y se va el tío Estaba con él Hola Emma Hola Josemi ¿Puedo comer contigo? No Sí, claro Aquí confianza O sea Come Pero puedes respirar bien A ver Si yo respiro Si no A ver El problema es ¿Qué vas a comer? A ver Te voy a flip A ver Bueno Pasamos Pasamos Porque es que hay mucha gente Y no voy a estar repitiendo K2 por 3 Que son 6 Vale Nada Este tampoco Porque no entiende español Seguro Y este tampoco Alemán María María Hola María ¿Qué pasa? Ese cuerpo No tiene cualquiera Eh, no, no ¿Puedo comer contigo? ¿Puedo comer contigo? ¿Que si puedes comer conmigo? Sí Sí Yo te pongo En el cacharro del perro La comida No, no, no Hola, tú Hola Me está dicho Me está dicho Hola ¿Qué tal, tío? Bien, bien Madre mía, chavales Simo Hola Simo Nada Rubén Joder, me va a salir el copier ahí Hola Nada Pasamos Ay, mal Se fue Se fue Perdió su silla Chavales Si queréis una segunda parte de esto Reventad la likes Reventad la likes Eh, ¿puedo comer contigo? Que si puedo comer contigo Que si, que soy de tiktok Sí Hermano, me parece Me está apareciendo el box De Keba Sí, ese es Ese soy yo Ese soy yo Ya, ya Ya te quieres tú Ya, ya Venga Vale Primero que me ha reconocido Por el Keba Hola, Juande No, otro que se va Manuel Pasamos Manuel Venga Hola ¿Puedo comer contigo? Sí Ah, vale Gracias ¿Qué haces? ¿Qué tienes para comer? Pero tú Que es la hora de la mañana Quieres comer Ejes tú Madre mía Chavales También es verdad ¿De dónde eres? De Madrid ¿Y de dónde? Carabanchel Toma por culo Qué cotilla la tía Luis ¿Quieres comer conmigo? No, está en el chasis Quita coño Me falta el copyright Yousef ¿Quieres comer conmigo? O sea ¿Puedo comer contigo? No No, ha dicho Madre mía Nada, fuera Joder No sale nadie Nada, seguimos Turco Hugo Hola Hugo ¡Qué calor! ¡Qué calor! Madre mía ¿Cómo está el pato? Joder, qué calor Chavales Aquí no sale nadie No sale nadie No sale nadie Pa, pa, pa Hola Chacho, ¿cómo estás? ¿Puedo comer contigo? Yo, tú, tú, da Madre mía Oye lo que me ha dicho ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Eh? ¿Alguien hay? ¿Sigues ahí? Me gusta mucho Mira lo que me ha dicho Hola Marta Hola Marta Hola ¿Puedo comer contigo? No, si espérate que soy gilipollas y no lo he grabado Ahora, ahora Chao Bueno, ahí está chavales Toma dos Di algo ¿De qué parte eres de Madrid? De Caramanche Vale chavales, estamos de vuelta Hola Hola Amigo Amigo, ¿puedo comer contigo? Se ha ido Me ha dejado visto Me ha salido el cañón Ahora es cuando se une Sebas Hola ¿Qué te pegan ustedes? ¿Qué tonto? Lo que me ha dicho 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 Claudia Ojo Ojo, Claudia ¿Qué pasa? ¿Puedo comer contigo? Claro Una pregunta ¿Tú eres adicta a TikTok? No, no mucho Vale, si te digo que tengo 63.000 seguidores ¿Me sigues? Claro Yo quiero 80 Ah, bueno Pues espera Que te la pongo Ahí está ¿Será un bicho o no ahí? Un bicho Un bicho De Madrid Ole Muy fuerte Antiguo Ole los caracoles Ya, baby No vean Es que no vean Bueno, my friends Va a seguir con el vídeo A ver, chavales Hay que decir que Hay que hacerse un poquito de spam Porque mientras más Antes llegue a Luzienka Antes Se viene sorpresa Nada, este es buena Joder Hola No, este no No contesto No, no, no No, no, no No, no, no